Juan Carlos primero, y ahí nos va a saludar. Ahora sí, a ver Juan Carlos, se tiene que desmutear todavía, es un toquecito nada más, un detalle. Correcto, el micrófono silenciado. Porque estás hablando, pero ahí no te podemos escuchar. Falta que te desmutees nada más. Claro, el micrófono, habilitarlo, y ahí le vamos a escuchar todos. Exacto, ahí está, ahora sí Juan Carlos. Buen día. Bien. Se muteó de vuelta. Perfecto, cosas que pasan. Viene la ayuda ahí en camino. Ahora sí Juan Carlos, ahora parece que estás. Saludanos, a ver. Buen día, Claudio Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas? Bien. Bien, ¿cómo ha pasado justamente esta Navidad? Bien, bien, con mucho trabajo. Estuve de guardia al 24 de la noche. Fue una noche tranquila. La gente se cuidó mucho. No hubo excesos, por suerte. Tampoco hubo accidentes. Así que pasamos la noche trabajando de guardia, pero por suerte una noche tranquila. Y hubo salidas, algún tipo de salidas, no sé, por ingestión de mucha comida, esas cuestiones. Exactamente. La mayoría de las salidas tuvo que ver con excesos alimentarios y de bebidas de parte de la gente, pero nada grave. No fue nada, no hubo ningún caso así que requirió internación. Es decir, casos comunes que son típicos de esta época, quizá, ya sabemos todos que la gente, sin darse cuenta, lo hace en forma involuntaria, pero no sé, se excede en el consumo de comidas y de bebidas, que es típico. Y bueno, a algunos lo toleran y a otros les cae mal. Y ahí estamos nosotros para asistirlos. Doctor Jiménez, venimos justamente de una serie de días de altas temperaturas, van a continuar un poquito más. Bueno, evidentemente hay que tomar determinados cuidados. Básicamente, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para estas jornadas? Bueno, en principio hay que tener cuidado porque mucha gente, ya sea deportistas, atletas o no, o gente común, estuvo parada mucho tiempo, por razones de conocimiento común, que es la enfermedad del coronavirus. Estuvo parada mucho tiempo y hay que tener cuidado de no salir de golpes. Es decir, el cuerpo humano tarda más o menos 7 a 10 días en aclimatarse. Entonces, si la gente estuvo guardada durante todo este tiempo porque no salía o salía menos por el tema del COVID, ahora tiene que tener mucho cuidado y no salir de golpes, porque obviamente están haciendo temperaturas muy elevadas, 32 grados llegaron a ser y es como que el cuerpo no se entera. No se entera, necesita un periodo de acostumbramiento, se llama. Es decir, hay que empezar a salir a hacer actividad física despacio para que el cuerpo se aclimate. Nosotros vemos que hay personas que se descomponen. También el síntoma más común es el desmayo debido a que el cuerpo se manifiesta con esos síntomas porque no se siente a gusto el cuerpo humano con temperaturas tan altas. Y la manifestación es esa, que pasa por ahí de un cuadro de hipotensión leve, que eso no trae ninguna consecuencia, pero por ahí se ven casos más severos de hipotensión severa. Hipotensión quiere decir que baja la presión. Y la gente, hay casos que se desmayan. Bueno, la mayoría de los desmayos, les diría casi todos, no traen consecuencias graves para la salud. Pero sí, a veces se puede llegar a pegar un susto. Por eso te recomendamos, nosotros hablamos de gradualidad. Gradualidad quiere decir lo que todos imaginan, empezar a salir poco tiempo, menos tiempo. Por ejemplo, empezar a salir 15 minutos todos los días e ir aumentando en 15 minutos el tiempo que se sale. Primero 15, después 30, después 45, una hora y así. Es la mejor forma que no vamos a dañar el funcionamiento del cuerpo humano. La pregunta, Juan Carlos, que venía era cómo empezar a hacer actividad sin forzar demasiado el cuerpo. No, has dado la respuesta. Hacerlo despacio, paulatinamente, empezando por poquito e ir subiendo de manera gradual. Exactamente. Tener muy, muy en cuenta la hora del día en que se sale a hacer actividad física. Hay dos tipos de actividad física, al aire libre o en gimnasios. Les diría que en gimnasios no hay problema con la hora del día en que se sale a hacer actividad física, porque obviamente en un gimnasio estamos bajo techo a resguardo de los rayos del sol. Así que en ese sentido no hay problema que vayan a un gimnasio a cualquier hora. Ahora, el tema es cuando se sale a hacer actividad física al aire libre. Nosotros aconsejamos que no saliera entre las 11 y las 16. Entre las 11 y las 16, porque son las horas que los rayos solares son los que perjudican la salud. Entonces, en ese rango horario, 11 a 16, tratar de no salir. Yo sé que es muy difícil. Hay gente que no le queda otra por motivos laborales o por X motivos, que no le queda otra alternativa que salir en ese horario. Bueno, si lo van a hacer, que lo hagan, pero que tomen todos los recaudos. Hay recaudos que por ahí parecen mínimos, que la gente a lo mejor no lo da importancia o no lo jerarquiza, por ejemplo, como el color de la ropa. Jamás salir con colores oscuros. Y nosotros vemos mucha gente que sale con remera negra, un guerrito negro. Toda la ropa negra hay que guardarla en verano. Los colores oscuros atraen los rayos solares y nos van a perjudicar para la salud. Tenemos que usar, aunque parezca, repito, algo mínimo, tenemos que usar colores claros, porque los colores claros refractan el sol. Refractan quiere decir que lo rebotan. En cambio, los colores oscuros hacen que nosotros asimilemos el sol, que nos tomemos todo el sol que hay a esa hora. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la hidratación. Yo sé que por ahí es un tema remanido, que algunos lo saben. Por lo general, lo que los sabios son los deportistas. Los atletas, los que están acostumbrados, salen a correr. Pero el ciudadano a pie, la gente común, no toma en cuenta este consejo, o lo subestima, no lo jerarquiza. Obviamente, todo el mundo piensa que no le va a pasar nada, pero es importantísimo, y más, en mayores de 40 años, el tema de la hidratación. Lo ideal sería empezar a tomar líquido una hora antes de salir a hacer actividad física. Porque mucha gente comete el error de tomarse uno o dos vasitos de agua enseguida, en forma inmediata, a que va a salir a hacer actividad física, va a correr, etc. Una hora antes. Es lo que el tiempo necesita para incorporar ese líquido que tomó. Es decir, si la persona toma líquido inmediatamente antes de salir, ese líquido no va a ser incorporado rápidamente con el cuerpo, entonces no sirve y la gente está expuesta a riesgos. Respecto a algunos preguntan, me dicen, yo por ejemplo voy a salir a trotar o hacer actividad física 45 minutos o media hora. ¿Hace falta que también tome esas precauciones? Los expertos aconsejan que quienes más tienen que hacer hincapié en el consumo de líquido son los que salen a hacer actividad física por más de una hora. De todas maneras, las personas que van a hacer actividad física menos de una hora, nosotros recomendamos que en verano también tengan las precauciones iguales a las que los que salen a hacer actividad física por más de una hora de tiempo. No está de más, nos vamos a evitar un susto. La persona que se hidrate jamás va a tener una consecuencia en contra, en contra digo para su salud, al contrario. Entonces, dejando de lado, perdón, si se sale menos de una hora no hay que tomar líquido, no, absolutamente no. Si se sale menos de una hora a hacer actividad física, igual tomar líquido. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Jiménez, médico deportólogo. Bueno, la idea también sería, bueno, en esta oportunidad, consultarlo sobre aquellas personas que han tenido algún tipo de exceso en las comidas navideñas, cómo reponerse pensando que se viene el año nuevo, mezclar, digamos, esta situación. Cómo, de alguna manera, reponernos y qué nos recomienda para año nuevo. Bueno, por ahí este consejo es para los que no son deportistas, atletas, digamos, ya el atleta sabe, tiene bien en claro lo que tiene que hacer, pero la persona que no es atleta, lo que tiene que hacer, está a través de una dieta desintoxicante. ¿Qué quiere decir desintoxicante? Bueno, tratar de dejar de lado todas las comidas hipercalóricas, grasas y con sal que consumimos durante las fiestas y tratar de que en la dieta prevalezcan las verduras y las frutas. No es difícil esto, las verduras son muy ricas, las ensaladas son muy ricas, las frutas también, ingerir abundante líquido, pero tratar de alejarse un poco de todos los desarregros que se hicieron durante las dos fiestas. No es difícil, se puede comer bien, sano, nutritivo y rico, sin necesidad de caer en los excesos que ya se cometieron en las fiestas. Así que de a poquito volver a la dieta sana que la gente sabe y conoce cuál es. Bien, bien. Juan Carlos, te queremos agradecer este contacto con la radio, con el canal del ECO. Un beso grande a Karina, que tengan un buen final de año y un mejor 2021. Bueno, lo último que quiero decir... Sí, adelante. A raíz de... ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, perfectamente. Bueno, a raíz de lo que sufrimos este año con el coronavirus, es que yo recibo muchas consultas de deportistas o de gente que padeció coronavirus y la vuelta a la actividad física después de haber padecido esa enfermedad es costosa. Es decir, la consulta frecuente es que sienten que no rinden, que no son los mismos de antes y que les cuesta mucho retornar a volver a ser los mismos de antes en cuanto al rendimiento deportivo, en cuanto a la cantidad de actividad física que hacían. Nosotros estamos viendo mucho ese tipo de consultas y lo que vemos que es normal, es decir, no tienen que preocuparse, no tienen que preocuparse porque es frecuente, es frecuente y es común y es normal ver ese tipo de alteración, digamos, que a la persona que retoma la actividad física que abandonó por haber padecido coronavirus le cuesta más que a otro que no lo padeció, eso es normal, tiene que tener paciencia y bueno, lo que hablé hoy un poco tiene que tratar de que la vuelta a la actividad física sea en forma gradual y esa es la mejor forma de cuidar al corazón y las arterias de la persona esta que sufrió el coronavirus. Perfecto. Muy claro, doctor Juan Carlos Jiménez, muchas gracias, gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco, felicidades. Bueno, gracias a ustedes, hasta siempre, chau. El doctor Juan Carlos Jiménez, médico deportólogo aquí en Tandil Despierta.